Martín Alonso Cisneros, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez, informó que se está analizando la idea de realizar una campaña de promoción especial para la ciudad en honor al Divo de Juárez. Que el turismo venga y conozca sus casas, lugares donde trabajó y parte de la vida del cantante, sería algo que podría detonar la actividad económica de la frontera. Se platicará con los gobiernos municipal y estatal para que el proyecto se haga a la altura del Divo de Juárez, señaló el presidente de los hoteleros. Se espera que esta campaña especial dé inicios en el mes de noviembre.